Aderezo de semillas Para este aderezo usamos semillas de calabaza o girasol o otra semilla. Media taza de semillas crudas o germinadas. Una cucharadita de sal. Una taza de agua. Un ajo crudo. Un jugo de un limón. Licuar en alto por dos minutos. O hasta que esté cremoso. Úselo en tus favoritas ensaladas. Saladas? Ensaladas. Favoritas ensaladas. También puede añadirles otros sabores. Esta tiene paprika ahumada. Esta fruta. Esta fruta. Esta fruta. Esta fruta. Esta fruta. Está fruta. La fruta. Arriba. Glorioso. Aplausos. Tenemos una fruta. Altyazol. Gracias.